Unas 400 personas de las comunidades del Puente, Bacondi y Buenavista en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, tendrán acceso al agua potable en sus viviendas. Esto por el proyecto de 190 millones de colones cuya construcción inició esta semana. El proyecto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realizado en coordinación con la Asociación de Desarrollo Indígena, llevará agua a poblados que hoy carecen de este servicio. Las obras en el territorio consisten en la captación de cinco nacientes de agua en la montaña, la instalación de 13 kilómetros de tubería en terrenos muy quebrados y la construcción de dos tanques de almacenamiento. Que se ejecuta en coordinación con la Asociación de Desarrollo Indígena y donde también nos complace señalar que 13 personas del territorio han sido contratadas para la construcción de obras, las cuales además se realizan respetando los derechos culturales y la legislación internacional y nacional en materia indígena. Básicamente la obra, reitero, de 190 millones contempla la instalación de 13 kilómetros de tuberías en terrenos que sí son muy quebrados y la construcción de dos tanques de almacenamiento. En los últimos seis años, el AIA ha construido 15 acueductos por más de 1.300 millones de colones en beneficios de unas 9.500 personas en territorios indígenas. La institución contrató a 13 personas indígenas del territorio para la construcción del mismo, que estaría concluido en el 2022, pues se emplearán métodos menos intrusivos para llevar a cabo las obras respetando los derechos culturales y la legislación nacional e internacional en esta materia. Con respecto a esto, el presidente de la Asociación, Francisco Ortiz, agradeció porque se hizo posible el inicio de la construcción del acueducto, que traerá salud, progreso y desarrollo a estas tres comunidades indígenas que tanto lo necesitan. Además, que esta es una obra que esperan desde hace muchos años. En este momento, cuentan con 11 proyectos de acueductos en territorios indígenas en construcción o por ejecutarse, con una inversión de 1.996 millones de colones.